La comadre Sebastiana Este era un hombre pobre. Su mantención era traer leña del esquido de la Merced para vender en la ciudad. El día que podía vender leña, comían él y su familia. El día que no podía, aguantaban sin comer. Así estuvo viviendo por mucho tiempo, por donde hubo un día que le dio mucha hambre y decidió robarle una gallina a su mujer. Se fue al gallinero y sacó una gallina y la mató. Entonces salió para el monte, hizo lumbre y puso la gallina a asar. El leñero estaba preparando el pollo, echándole picantes y sabroseando el caldo cuando de repente sintió a alguien arrimándose a donde estaba él y pensó, válgame Dios, que nunca podré comer solo, pero no lo voy a llamar a comer. ¿Cómo le va, amigo? Le dijo el hombre cuando llegó. ¿Qué hubole, amigo? ¿Quién es usted? Pues yo soy el Señor Dios. ¿Que no me da de comer? No, no le doy de comer a usted porque usted hace menos precio. A los ricos les da mucho y a los pobres no les da nada. No nos trata a todos iguales. Se fue el Señor muy triste. Al poco rato vio venir a otra persona y era María Santísima. ¿Cómo le va, amigo? Le dijo ella cuando llegó. ¿Qué hubole, amiga? ¿Quién es usted? Pues yo soy María Santísima. ¿Que no me da de comer? No, no le doy de comer a usted porque su hijo hace menos precio. Siendo usted la madre de Jesucristo, ¿por qué no intercede con su hijo para que nos haga a todos iguales o a todos ricos o a todos pobres? No, que a unos los hacen muy ricos y a otros los hacen muy pobres. Y yo soy uno de los pobres. No la convido con mi pollo. Cuando se fue a María Santísima, al poco rato vio venir a otra persona. Era la muerte. ¿Cómo le va, amigo? Le dijo ella cuando llegó. ¿Qué hubole, amiga? ¿Quién es usted? Yo soy la muerte. ¿Que no me da de comer? Pues si usted es la muerte, está muy flaca. A usted sí la convido. Porque usted hace sus cosas muy bien hechas. Usted no separa al millonario por rico, ni al pobre por pobre, ni al lindo por lindo, ni al fiero por fiero, ni al viejo por viejo, ni al muchacho por muchacho. A todos se los lleva a iguales. Bueno, cuando ya acabaron de comerse la gallina, le dijo a la muerte que pidiera merced. Y él le dijo, señora, ¿qué merced quiere que pida? Si usted quiere darme merced, deme lo que a usted le nazca. Pues, güey, voy a darte la merced que seas curandero. Pero te voy a advertir una cosa. Que cuando tú vayas a curar a un enfermo y me veas a la cabecera, no lo cures, aunque te paguen lo que te pagaren. Te prometan lo que te prometieren. No lo cures. Ya ese no tiene más remedio que morir. Ya está llamado de Dios. Y si me ves a los pies, cúralo con agua, tierra o polvo. Se levantará bueno y sano. Pero si me ves a la cabecera, no te atrevas a curarlo, aunque te prometan lo que te prometieran. Él estuvo curando a muchos enfermos y le había ido muy bien. Curaba con los santos remedios y la gente le pagaba bien con comida y otros bienes. El último que curó fue a un rey, el más rico que había en todo el mundo. Ahí quebrantó el mandato que le había advertido la muerte. Cuando entró él a la casa donde estaba el rico, encontró a la muerte en la cabecera de la cama del enfermo. Él la agarró y la estuvo atarantando en una cuna hasta que la puso en los pies de la cama y ahí se quedó aburrida. Entonces curó al rey. Cuando volvía en el camino, le salió la muerte al curandero y le dijo que había desobedecido el mandado que le había advertido antes. No te dije que no curaras cuando estabas en la cabecera. Y lo metió para un cuarto y le enseñó dos velas. Una de las velas ya se había acabado y la otra estaba muy larga. ¿Ves esta vela? La grande eras tú y la chiquita la enfermo. Ahora tú eres la chiquita y el enfermo es la grande. En ese momento la llama de la vela chiquita se apagó y otra alma fue a unirse con las otras en la carreta de la comadre Sebastiana, caminando despacito para la eternidad. Gracias por ver el video.